una vez que la bacteria logra llegar a la planta hospedera ahora debe penetrar para poder infectarla y esta penetración puede ser activa mediante la producción de enzimas que le permiten romper esta barrera física y poder colonizar el tejido parenquimatoso o alcanzar el sistema vascular o bien puede ser pasiva es decir que las bacterias aprovechen alguna abertura natural de la planta como son los estomas, los hidratos, los venticelas o nectarios o algunas heridas de la planta estas heridas pueden ser naturales cuando se forman nuevas raíces ahí se forma una lesión por donde puede penetrar la bacteria o bien heridas causadas por algunos nematodos o insectos o bien el granizo que lesiona las hojas y entonces la bacteria puede penetrar a través de estas heridas y llegar y colonizar a su hospedero si analizamos esta tabla te darás cuenta que los diferentes patobares de jantomonas campestri tienen como principal puerta los estomas lo mismo ocurre con pseudomonas siringue sin embargo algunas de ellas tienen sus excepciones por ejemplo pantomonas campestri no solamente puede penetrar por estomas sino que también por hidratos y heridas cuando comencé a estudiar fitopatología y me decían que las bacterias podían entrar a través de los estomas pues se me hacía un poco descabellada la idea ya que estos estomas pues le permiten respirar a la planta y llevar a cabo este intercambio gaseoso sin embargo esta fotografía te puede ayudar a ya no solamente imaginar cómo la bacteria es capaz de penetrar aquí lo puedes observar como pseudomonas siringue patobar monorum es capaz de penetrar a través de estos estomas sin embargo la planta no es que ella siempre mantenga los estomas abiertos esa puerta abierta para que las bacterias puedan penetrar no una vez que comienzan a penetrar estas bacterias y la planta censa esta colonización esta invasión entonces ella manda señales químicas que le ordenan a los estomas cerrarse cierran esta puerta de entrada y las bacterias ya no pueden penetrar como ya te había comentado el género jantomonas y pseudomonas entran principalmente por estomas pero el género erguina agrobacterium y clavibacter su principal puerta de entrada son las heridas una vez que el microorganismo ha logrado penetrar al tejido de la planta pues comienza su proceso de colonización primero desde los espacios intercelulares puede comenzar a sintetizar estos efectores para tratar de destruir a las células de la planta como ejemplos de algunos de esos efectores tenemos acideróforos, fitotoxinas, exoenzimas, bacteriocinas, exopolisacáridos o fitohermones resultaría imposible poder abordar todos los géneros bacterianos que afectan a todas las plantas que conocemos por eso se han dado a la tarea algunos investigadores en realizar el top 10 o el ranking es decir seleccionar cuáles son las principales bacterias fitopatógenas de importancia económica y bueno aquí tenemos en primer lugar a pseudomonas y ringa y a todos sus patóga bares seguido de ralstonia solanacearum, agrobacterium tumefacia, algunas especies de jantomonas erguinia milobora, ginelela fastidiosa y diqueya y pectobacterium agentes causales de pudriciones blandas a grosso modo ya tenemos una idea cómo es que la bacteria puede sobrevivir y después llegar al hospedero por dónde entra la planta y qué herramientas tiene para poderla colonizar ahora vamos a platicar un poco de cómo se lleva a cabo esta identificación de las bacterias fitopatógenas que es mucho de nuestro campo laboral podemos decir que las bacterias fitopatógenas se dividen en dos grandes grupos una que son capaces de crecer en medios convencionales y otras que no crecen en medios convencionales que son de difícil crecimiento las que sí pueden crecer en medios convencionales bueno pues fácilmente podemos sostener las colonias puras y realizarles primero una prueba de gram las que no pueden crecer en medios convencionales bueno hay que desarrollar o inventar nuevos medios de cultivo que permitan este crecimiento de las bacterias hay que verificar si tienen o no pared celular o cuál es su morfología si tienen una morfología helicoide y en base a estas tres características nos vamos a ir orientando en cuál podría ser el género bacteriano causal de esa enfermedad primero vamos a platicar de los microorganismos que podemos crecer en medios convencionales y a los cuales les podemos hacer una tensión de gram y de tal forma que podemos dividirlos en dos grupos dentro de los gram negativos tendríamos a los géneros erguine, pseudomonas, pantomonas y agrobacterium y dentro de los gram positivos tenemos a los géneros de clavivacter, clostridium, bacillus y streptomises el primer tamiz está establecido la tensión de gram ¿qué otro tamiz podemos implementar para poder diferenciar a los géneros ya mencionados? para el caso de los gram negativos tendríamos que emplear medios como NGA, YDC y NBY los cuales van a favorecer la pigmentación de las colonias del género jantomonas si queremos poder evidenciar la pioverdina un pigmento fluorescente que produce pseudomonas pues entonces debemos emplear un medio BK para el caso de erguiña podemos también implementar un crecimiento en condiciones anaeróbicas el cual no va a ser tolerado ni por el género pseudomonas ni por jantomonas también podemos poner de manifiesto algunas estructuras que el microorganismo va a tener tal es el caso de los flagelos estructura que podemos poner de manifiesto de forma rápida son las esporas a través de una sencilla tensión y en este caso pondríamos en evidencia a clostridium y a bacillus el Dr. Chad es un investigador que ha dedicado toda su vida a trabajar con las bacterias fitopatógenas y ha desarrollado esta tabla que te ayuda a diferenciar a los géneros en base primero a si crecen en medios de cultivo convencional si tienen una tensión de gram negativa pues entonces tendríamos a los géneros serguiña, jantomonas, pseudomonas y agrobacterium te recomienda que estas colonias sospechosas las siembres en YDC y veas si presentan una coloración amarilla probablemente sean jantomonas o herguiña y posteriormente que las siembres en medio MS y si desarrollan en este medio probablemente se trate del género herguiña si no tienen colonias amarillas entonces te recomienda que ahora las siembres en medio BK para ver si estas colonias bacterianas son capaces de producir este pigmento fluorescente si es así entonces estaríamos sospechando del género pseudomonas y si no te recomienda que ahora las siembres en medio CVP y que si observas colonias con una depresión de la colonia entonces muy probablemente estés sospechando del género herguiña si no obtenemos esta morfología colonial entonces ahora tienes que sembrarla en medio D1M para tratar de identificar agrobacterium si no tenemos suerte entonces tenemos que volverla a sembrar en medio YDC y observar el desarrollo mucoide ácido de la colonia si es así entonces estaríamos hablando de un género de pseudomonas si son bacterias granpositivas bueno entonces tendríamos que ver otra tensión además de la DGram para ver si son formadoras de endosporas y entonces estaríamos sospechando del género bacillus o clostridium si es así entonces ahora vamos a ver cuál es su requerimiento de oxígeno si son aerobias entonces estamos sospechando de bacillus y si son anaerobias puede ser clostridium si no forman endosporas entonces tenemos dos posibilidades que fueran corineformes o estreptomises si es estreptomises hay que buscar un micelio un pseudomicelio y entonces estaríamos confirmando la presencia de estreptomises ahora si las bacterias no son capaces de crecer en los medios convencionales son bacterias de difícil crecimiento o fastidiosas como se le conocen podemos emplear tratar de aislarlas en medios específicos o especiales cómo es el PD3 o el CS que se emplea para el reglamento de gilelela fastidiosa hay que verificar si poseen pared celular si es así muy probablemente se trate de gilelela fastidiosa y si requieren suero para su crecimiento si es así muy probablemente sea un espiroplasma para corroborar este género tendríamos que hacer una atención para corroborar que la morfología sea del tipo helicoide ya hablamos a grandes rasgos sobre la manera en que tú te puedes apoyar para poder identificar al agente etiológico ahora vamos a hablar de los métodos de control que puedes implementar para el manejo adecuado de alguna enfermedad aquí tenemos diferentes métodos implementaciones legales como serían las inspecciones o cuarentenas empleos culturales o manejo cultural en donde se recomienda rotación de cultivo erradicaciones métodos físicos donde puedes solarizar el suelo o dar una termoterapia a las semillas o una desinfestación química en el suelo o el empleo de microorganismos antagónicos dentro del manejo legal de las enfermedades como ya te había comentado están las inspecciones y o cuarentenas en donde se delimitan el movimiento de alguna parte de la planta o inclusive toda la planta a través de los países si se encuentra o no presente una plaga o una enfermedad los métodos culturales son los que se han establecido desde que se inventó la agricultura y bueno a lo largo de estos años se han implementado nuevas actividades como son el uso de variedades resistentes la reivindicación de la enfermedad la rotación de cultivos dentro de los métodos físicos generalmente es el uso de temperaturas en la termoterapia se emplea para el tratamiento de semillas de jitomate y disminuir la cantidad de bacterias de clavibacter michiganensis que son el agente causal de la enfermedad del cancro en tomate otro método es la desinfestación del suelo a través de la solarización o de los acolchados en el caso de las enfermedades que son producidas con bacterias y de los acolchados generalmente se han tratado de los mamás de la pobre que no se han el uso de los biológicos que en la agricultura también es un problema de los acolchados de los acolchados se han tratado de las banderas en conservadores de los computer Gracias por ver el video.